Hola pequeños pollolos y yo estoy en Beto Ready With Me para la quedada de agua Cinderella hace una semana y también es el maquillaje al que suelo recurrir en los vídeos o básicamente cuando me maquillo Empezamos por un corrector porque una tiene sus ojeras porque una duerme poco y después con una obra de ingeniería y un corrector bastante más cubriente como este de LA Girl pues tapo un eustaquio que había salido ahí que que se le va a hacer Una hora eh, una hora para taparlo Y después ya paso a la base, en este caso estoy utilizando esta de MAC en polvo ya sabéis que yo suelo utilizar en polvo porque en otra textura me resultan un poco demasiado pesadas para mi piel, no sé Como iluminador voy a utilizar este de aquí que es líquido de Gerard Cosmetics es una maravilla, os lo enseñé hace unos cuantos vídeos y bueno es genial por cierto creo que tengo algún código de descuento así que si lo hay os lo dejo abajo en la cajita de info Paso a broncear para quitar un poco ya sabéis el tono Casper de siempre, el pan nuestro de cada día y bueno pues voy a utilizar este de Bourjois que huele genial Digamos que la delicadeza cuando no tengo tiempo no es lo mío Y termino fijándolo todo con este spray de Gerard Cosmetics que huele muchísimo a melocotón, o sea da gusto sé que me echo demasiado pero es que huele muy bien En cuanto a sombras voy siempre bastante a lo básico, en este caso aplico un rosa champán en el párpado móvil y después iluminar con un tono blanquecino el lagrimal y a veces también el arco de la ceja depende como me debamos Aquí viene cuando me pongo a experimentar y la lío parda y bueno pues tengo que acabar recurriendo a métodos rudimentarios y poco saludables para la salud ocular y hacer esto, pero bueno, corramos un tupido Con el Jumbo de NYX en el tono Milk delineo la waterline porque más que nada para arreglar el estropicio que he hecho anteriormente Toca delinear y la verdad es que este paso no lo hago siempre bueno mejor dicho no lo suelo hacer porque me da muchísima pereza pero bueno os enseño como lo hago para que lo sepáis porque a veces me lo preguntáis básicamente hago un trazo desde la mitad del ojo para afuera y luego otro desde fuera para la mitad del ojo y queda como un espacio ahí vacío en medio lo relleno y así queda y después ya paso a la máscara de pestañas que esta es la de Gauche que os enseñé hace un par de vídeos delineo los labios con este lápiz de Gerard Cosmetics en el tono Nude y después lo relleno con el Nude Embrance de los Color Sensational de Maybelline en mate y bueno pues ya está, este es el maquillaje al que suelo recurrir cuando me maquillo y cuando grabo así que sí pasando al día de la quedada me acuerdo que estaba súper súper nerviosa porque encima se habían juntado un montón de factores que hacían pensar que íbamos a estar allí mi madre, mi tía, yo y el del tambor básicamente porque llovió un montón en Bilbao pero con un montón digo de los días que llueve fuertemente después también era jueves, la gente estaba de exámenes entonces pues claro yo pensé que no iba a ir nadie y al final resultó no ser así me hizo muchísima ilusión el poder poner cara a la gente, el poder pasar un rato con vosotros y bueno es que fue increíble de verdad, es como una mezcla de sensaciones, de sentimientos súper extraña, cuando volví a casa ni me lo creía quiero darle las gracias a toda la gente que fue pero también a los demás a los que no habéis podido ir, a los que estáis lejos, a los que estáis ahí siempre básicamente también quiero agradecer a Agua Cinderella que por cierto como estaréis viendo han abierto una nueva tienda en Bilbao y la calle Jardines número 8 bueno pues por dejarme hacer esto fue genial, lo hicieron genial también a los chicos que me han dado estas imágenes porque si no llegase por ellos no las tendría, gracias de verdad os dejo su web abajo en la cajita de info y también os dejo la web de Agua Cinderella y el Facebook donde están las fotos de la quedada y es que me hizo muchísima ilusión poderlo hacer aquí, fue muy especial para mí porque pues por eso, porque siempre había adorado a esta marca desde hace muchísimos años lo bien que me sentí, sois geniales de verdad y ojalá pueda conoceros a muchos más, ojalá pronto venga Madrid, venga Barcelona, venga lo que sea pero os pueda conocer a muchos más, muchas gracias y os quiero un montón chao